Arropada por la militancia, simpatizantes, pero sobre todo la presencia de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, Judit Guerrero López refrendó sus aspiraciones para convertirse en alcaldesa del municipio de Zacatecas, para según apuntó trabajar de la mano de sus habitantes en la mejora constante de su calidad de vida. Sé de las preocupaciones de las armas de casa, sé que les aqueja a los jóvenes, sé que los jóvenes quieren oportunidades de empleo. Yo educé durante 30 años generaciones y sé cuál es su anhelo y su más cara aspiración. Sé que les preocupa a los maestros, como maestra estaba empeñada en que nuestra estructura educativa fuese la mejor para que nuestros alumnos vinieran en las mejores condiciones. Guerrero López aseguró que debe tener el triunfo en las urnas, en el nuevo proceso electoral, buscará apoyar sobre todo a aquellas personas que habitan en las comunidades de la capital. Les he dicho que si mi experiencia les es valiosa, me den la oportunidad de encabezar su esfuerzo. Les he dicho que como maestra me dieron durante 30 años la oportunidad de educar a sus hijos. Les he dicho que cuando sus hijos han tenido cáncer, me han dado oportunidad de cuidarlos a través de una asociación. Sé de la preocupación de las madres y de las espas de familia cuando sus hijos han estado en la acción y las he acompañado en este proceso. Sé que también como legisladora local me dieron la oportunidad de constituir instituciones que ahora nos representan a las mujeres. Como diputada federal tuve el ejemplo de muchos compañeros y pude acompañar en su momento a mis presidentes municipales y sobre todo poder empeñar mi esfuerzo y compromiso con aquellas obras de educación, del deporte, del campo. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.